es importante hacer un rebranding de marca y es que de verdad estoy súper súper emocionada porque fíjense hay algo hay una parte personal que les quiero confesar cuando yo hice el rebranding de mi marca yo simplemente trabajamos vimos los valores les preguntamos a ustedes en instagram que era lo que ustedes sentían una palabra que me definiera y fue un ejercicio maravilloso sea yo ese día o sea yo lloré de la emoción porque yo estoy segura que todas las noches todas las cosas que como que pasaron llegaron a que ustedes me tuvieran ese estima ese cariño no pero qué pasa cuando a mí me presentan mi marca yo me enamoré sin embargo le voy a confesar algo mi propio esposo y otras personas del equipo directivo estaban preocupados le preocupaba que la marca tuviera demasiados colores que que lo hubieran asociado como quizás más femenino y yo le decía no es que cuando me lo vendieron de la agencia de rebranding me decía es que tú no eres un solo color y es verdad yo estaba solamente con el color azul y si tú te fijas yo y o sea inconscientemente había creado ya un alejamiento de ese único color y yo en todas mis presentaciones trabajaba con un montón de colores yo supongo que la empresa habrá hecho su trabajo bien y se habrá dado cuenta de que yo no era un solo color mi personalidad no es un solo color o sea a mí me encanta el blanco me encanta el negro pero me encanta el amarillo rosado o sea tú me preguntas y tú nada más tienes que ver mi armario cuando yo empecé a trabajar con una estilista cómo fue cambiando no entonces hay tres personas contadas que me dijeron de una forma muy educada que el logo era un error que no se iba a poder trabajar en en impreso y tal y yo le explicaba no mira gracias por tu preocupación pero ya lo hemos hecho ya lo hemos fabricado y yo le decía mira y sabes que yo estaba tan segura o sea cuando yo lancé mi logo estaba tan segura y a pesar de que había personas en el equipo que no estaban de acuerdo yo yo le hice le transmití que ese logo me representaba finalmente había encontrado un logo que me representaba en los valores eternos esa seguridad con la que yo transmití es importante porque te digo esto porque si tú haces un rebranding de tu marca cambias tipografía cambias colores cambias todo pero tú no estás 100% seguro que ese logo representa tu empresa te representa tu marca personal no lo lances no te escondas detrás de él no lo hagas o sea tú tienes que sentirte empoderado y cuando tú te sientes así la persona tú le transmites lo que significa esa nueva marca lo que representa la esencia que hay detrás entonces cuando yo quise también en todo el rebrand de todas las empresas incluida el de Vilma era porque yo ya sentía que no nos identificaba porque las marcas crecen y evolucionan y no pueden mantenerse al mismo logotipo vimos el caso de Burger King también que volvió a los inicios acaba de cambiar toda su marca lo mismo hizo McDonalds hace unos años que cambió del amarillo y se fue al verde o sea fíjense cómo es normal y natural que evolucionemos tú no eres la misma persona que fuiste hace tres y cuatro años hay cosas que han cambiado hay cosas que has mejorado si en otras quizás no porque yo tampoco he mejorado alguna otra así no entonces para mí las marcas cuando es la primera pregunta de que Vilma porque me preguntaron mucho cuándo sé que tengo que cambiar mi marca si tú la ves y no te representas y te has notado utilizando otros colores otra tipografía como que la ves y te aburre o tú la ves y tú yo siempre digo o sea imprímelo yo siempre he tenido mi marca impresa detrás de mí puesto con el logotipo o sea necesitas entender eso y es muy importante porque una marca transmite el propósito y los valores te posiciona y te diferencia y ahora hablamos de un tema muy importante en el 2021 señores ya no es que la marca tienen que estar en redes sociales no 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 ya los clientes están en redes sociales el problema ahora que hay que competir con la atención de los clientes es decir tú yo que somos seguidores de otras marcas y a gracias a la diferenciación nosotros ganarnos un huequito en la mente y estar presente entonces una buena marca hace que sea más fácil esta diferenciación o sea ahora mismo yo cambié todo lo de Vilma nosotros ya cambiamos academia consultores convierte más triunfa gran o sea la marca triunfa gran eso fue un exitazo porque la de tri la de convierte más yo tengo que confesar de nuestra empresa fue o sea no quitamos no cambiamos el símbolo ni nada pero triunfa gran la gente tiene una afinidad y una frescura que tiene la marca o sea pueden entrarse en los instagram y ver el tema de los cambios que que fue fantástica o sea es que el engagement nos aumentó automáticamente además cuando tú haces un rebranding en un momento crucial donde tu marca se reinventó es increíble porque tú estás diciendo hello estoy hablando el mismo idioma eso no significa que yo ahora diga en 2021 todo cambia en su marca no insisto te representa te sientes cómodo sientes que estás transmitiendo lo que tú quieres porque eso es la pregunta importante nosotros esto lo trabajamos con una agencia y junto con ellos decidimos sacar un servicio en conjunto no donde ellos pudieran ayudar con toda esa parte y yo le dije por favor a un precio muy muy especial vale que creo que está como en cinco mil y pico de dólares por todo el reunión en el estudio de tu marca por todas las partes todas las adaptaciones yo le voy a decir al equipo que ponga el enlace para que ustedes lo puedan también ver el formulario de aplicación sin compromiso que ustedes puedan hablar como siempre soy transparente aquí si ustedes hacen una investigación de mercado estamos hablando de precios bastante justos para el mercado hispano porque yo he cotizado este tipo de cosas hace mucho tiempo lo llevaba cotizando y hablábamos de más de mil dólares por un tema de una sola marca sé que quizás si tú me lo preguntaste a mí cuando yo comenzaba yo no hubiera pagado nunca cinco mil dólares por un logo además todos mis logos con excepción del último me los había hecho yo en illustrator es verdad contaba con con el tema de diseño y todo vale el del 2018 fue una evolución de nuestro director que no había hecho mi página web y me sugirió cambiar el color y todo eso lo cual me pareció bastante oportuno y muy acertado en aquel momento pero ahora yo necesitaba un rebranding yo necesitaba una coherencia yo necesitaba poner todos los logos de mis proyectos y que como que se viera teníamos un tema también con algunos proyectos fíjense que uno de esos rebranding es uno de los que sale empresa que se va a trabajar independiente o sea yo a la oficina tendré unos despachos que son solo de esa empresa o sea va a haber equipos sobre esa empresa los correos van a ser con ese dominio o sea hay como muchas cosas y todo empieza por el branding por eso es muy importante insisto si tú estás comenzando búscate aunque sea tú con un software gratuito en internet pero que te represente que te sientas cómodo imprímelo aunque sea una impresora que tengas en casa míralo verlo si lo puedes palpar o sea hay muchas tiendas que te permiten hacer como agenda con tus logos míralo a ver si te gusta es muy importante hoy en día nuestra marca a nivel visual es uno de los elementos que nos va a ayudar a diferenciar entre tantos ruidos así que aprovecha e invierte en un buen branding o rebranding si te toca ya hacerlo y y y y y Gracias por ver el video.